Sobre las 11 y 30 de la noche de este miércoles se registró un accidente de tránsito en inmediaciones del sector conocido como el Tiburón. En el hecho, un hombre perdió la vida. La víctima fue identificada como Wilmar Andrés Moreno Culma, de 38 años de edad, quien era subteniente de la policía, adscrito al Departamento de Policía del Magdalena Medio. El hecho ocurrió cerca del intercambiador vial, donde al parecer el hombre perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba, colisionando contra el separador vial, resultando con varias heridas por lo que fue auxiliado por paramédicos y trasladado a un centro asistencial, donde minutos más tarde falleció a causa de la gravedad de las heridas. De Moreno Culma se pudo conocer que era oriundo de Puerto Boyacá y se encontraba en Barranca Bermeja desempeñándose como radiooperador en el Departamento de Policía del Magdalena Medio.